El presidente Xi Jinping se reunió con su homólogo chileno Gabriel Boric para fortalecer la cooperación bilateral. Xi destacó los lazos diplomáticos de más de 50 años y la necesidad de colaborar en infraestructura y energía limpia. Boric reafirmó el compromiso de Chile con el principio de una sola China, dio la bienvenida a las inversiones chinas y felicitó a Xi por la apertura del puerto de Chiang Kai, que facilitará el acceso de las empresas chinas a América Latina. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, destacaron la complementariedad económica entre China y Nueva Zelanda. Xi instó a ver la declaración como una gran oportunidad, evitando definirla por diferencias. Luxon reafirmó el apoyo de Nueva Zelanda al principio de una sola China y expresó interés en colaborar en comercio, desarrollo verde y cambio climático. El presidente de China Xi Jinping y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba acordaron fortalecer la relación bilateral enfocándose en construir una asociación estable y constructiva. Xi subrayó la importancia de trabajar según los principios políticos acordados, mientras que Ishiba destacó la responsabilidad compartida para la paz regional y el potencial de cooperación económica, descartando la desvinculación de China. CGTN en Español.